Buenas tardes mi gente bonita, les platico que ando de nuevo acá en Atacheo de Regalado Michoacán, así es, nuevamente me dejé venir para acompañar al cierre de la novena, ni más ni menos que hoy es la clausura, la 9 de 9, en honor al santo patrono, el sagrado corazón de Jesús, y venga mi Toño y grábale bonito, vamos ahí. Y en el nombre sea de Dios y que todo se nos dé de maravilla. Buenas tardes mis amigos, aquí estoy en el monumento al coronel Miguel de la Trinidad Regalado, así es, de este bonito pueblo de Atacheo de Regalado, para comenzar una novena más, la última, el cierre de la novena, esta la última peregrinación, le corresponde al arroyo y al centro, y ahora sí comenzamos, acá vamos saliendo del punto de la escuela, vamos a agarrar aquí por la calle Madero, esta calle muy larga, y de ahí le vamos a dar la vuelta al pueblo, para llegar al templo del sagrado corazón, el santo patrón y protector de este bonito pueblo, el pueblo de Atacheo, más gente en procesión, y aquí viene el padre, la bonita danza del sagrado corazón de Atacheo, bailándole a su santo patrono, el patrón de este bonito pueblo, Atacheo de Regalado, así le bailan las señoras y las chicas, aquí detrás de la danza del sagrado corazón, viene la danza de Santa María, de Santiago Michoacán, las chicas de rojo y blanco, las bonitas chicas, de la danza de Santa María, la danza de Santa María, que en esta ocasión tiene nuevos integrantes, porque en esta ocasión, ya se han unido, de las que eran de la danza azteca, y el torito, chale, chale, y acá viene la muy bonita danza, la Tata Keri, de Zamora Mich, Zamora la Bella, ¿vienen de Valencia? Sí, ellos vienen de Valencia, de la colonia Valencia, de nuestro Zamora, aquí acompañándonos, en el cierre de la novena, acá en Atacheo Michoacán, ¿viste, bro? El santo patrono, decorado con las palmas, que nos va a bendecir, aquí en este recorrido, y claro, que por supuesto que sí, aquí podemos ver, la lona que están estrenando, la danza de Fátima, de la ladera Michoacán, que bonita les quedó, y esa foto yo la tomé, venga de ahí, danza de Fátima, bailenle bonito, como ustedes saben, seguidos de la banda, aquí viendo, la muy bonita danza, de Fátima, y que podemos ver, que ya están estrenando, la cruz prefecha, con los viejitos, los típicos viejitos, de nuestro bello estado, Michoacán, el alma de México, que los trae el buen Juanillo, la danza de Santa María, aquí luciéndose, con sus bonitos pasos, las chicas de rojo y blanco, vamos a recorrer, un poco más de kilómetro, 200 metros, esta calle está muy extensa, la calle Madero, la que da entrada, para el bonito pueblo, que llega hasta la plaza, ahora sí vamos a entrar en calor, porque vienen varias danzas, y aquí tratando de grabarlas, en una sola escena todas, a nuestra bonita gente, que viene en procesión, que vienen con los arreglos florales, para el santo patrón, y aquí traen al santo patrono, el festejado, su fiesta patronal, en la última peregrinación, aquí los pequeños, que están representando el milagro, de la multiplicación de los panes, y de los pescados, ahora sí vamos a entrar en calor, Toñito, con las cuatro danzas, la danza del sagrado corazón, de aquí de Atacheo, y el torito, que ya casi me cornea, miren qué bonita pequeñita, y aquí la danza del sagrado corazón, de Atacheo, a cual más de las bonitas danzas, siempre traen lucidos pasos, y no me los quiero perder, claro que no, así que hay que entrar en calor, mi Toñito, aquí con la danza, de rojo y blanco, ya saben, que aquí la danza de Santa María, siempre trae bonitas faldas, y dale mi tata Kenny, hay que hacer que se mueva el piso, dice, una, dos, tres, no bailó el grandote, que se mueva el piso, aquí en Atacheo, cuando van bailando, y aquí saludando, a mi amiga Fabi, que en esta ocasión no vino, a mi si me regañaron, cuando me la salé, en la estancia de Mezcua, y allá no le hicieron nada, aquí sacando otras escenas en video, y ahorita para sacarle selfies en movimiento, las dos, Tata Kenny, no, no se vayan a caer, la Tata Kenny de Valencia, Hasta parece que traen patines Amaticen esas criaturas Que se les va a caer la mollera Como ven este destello de cultura De tradiciones Pichuacán, la pura chulada Ellas muy bonitas, bien alineadas En línea de cuatro chicas y señoras Ya van a estar los mangos Y así le baila la danza del sagrado De acá de Atachao, Michoacán Haciendo dos círculos Así le bailan ellas para su santo patrono El sagrado corazón En el último día de la novena Ahí el torito que dice arroyo y el centro Los organizadores de aquí del cierre De la novena para el sagrado corazón Esta es la calle Madero Que aunque es una calle muy extensa Debo de medir los tiempos Para que cuando estemos llegando a la altura de la plaza Sacará a todos en una sola escena Así que voy a grabarlos aquí nuevamente La peregrinación del arroyo y del centro La danza del sagrado corazón De aquí de Atachao Ahí con el torito Muy tradicional de aquí en nuestra región El torito De la meseta Purépecha Y de la cañada de los once pueblos En sí de todo Michoacán El torito Aquí nuevamente viendo a la danza de Santa María Con una nueva amiga Aquí que ya se está reuniendo Ya la extrañábamos Hasta las más pequeñitas Y la tata Keri Que le siguen el jueguito De la víbora de la mar Y aquí viene Inel Conde Que nos quiere decir unas palabras Aquí con Inel Conde Dale, dale Danza de Fátima Las últimas escenas Porque ya de aquí me voy para la plaza Allá las espero Me voy a ir en la combi Ahí ustedes le bailan ¿A poco no están bien bonitas Todas nuestras danzas De acá de la región? Aquí voy Déjame adelanto hasta la plaza Ahorita carro combi Aquí para estarlos esperando Cuando pase toda la procesión Del Sagrado Corazón Aquí todo nuestro bonito pueblo De Atacheo, Michoacán De Atacheo de Regalado Ya esperando a la procesión Al cierre A la última La novena El cierre de la novena Aquí ya está llegando a la plaza De Atacheo de Regalado Viva el Sagrado Corazón Viva el Sagrado Corazón Viva el Sagrado Corazón Viva Atacheo Viva Atacheo Viva Atacheo Un aplauso Que se vea, que se sienta Cuando va llegando la procesión Aquí a la plaza Al corazón de Atacheo de Regalado Y aquí ya pasando por la plaza La muy bonita danza El sagrado corazón de acá de Atacheo de Regalado Que bonitas danzas No hay ni a cual irle Todas están muy lucidas Estas son nuestras bonitas tradiciones De nuestra región Todo Michoacán es bello Cada rincón de nuestro estado Demostrando así nuestra cultura Nuestras tradiciones En la fiesta patronal Del sagrado corazón Eso, Santa María Que se hundien esas faldas Aquí cuando la danza de Santa María Está pasando por el corazón de Atacheo La plaza principal Eran muy lucidas Una danza que se fusionó Entre la danza de Santa María Y la danza azteca de Santiago Se unieron para ser más numerosas Las pequeñitas bien bonitas Las pequeñitas bien bonitas No sé si vaya a haber tiempo A las puertas del templo del sagrado Pero aquí ya se van a aventar El baile de las ollas Ahí primeramente le dan la vuelta a la olla Y faltaba la más pequeñita Son las más bonitas Música que bonito danza Santa María La danta de rojo y blanco. Este me fascina. Claro que sí, la tata Kedi aquí anda con todo menos sin cebolla. Échale carnalito. Dale, dale. Báilale, báilale. Que se sienta que andamos en Michoacán. Lucidos como ustedes saben. ¿Cómo la ves mis amigos? Un destello de folclor, de cultura, de tradiciones. Aquí en Atacheo he regalado. Hasta se me quiere salir el corazón de ver tanta belleza. Tantas bellísimas danzas. La danza de Fátima. De la meditita la vera Michoacán. Y salud a mi amigo Beto. Mi depresión y herida. La Cruz Purépecha con los viejitos. ¡Viva el sagrado corazón! Y salud a los viejitos. ¡Viva el Sagrado Corazón! ¡Viva el Sagrado Corazón! Ahora vamos a darle la vuelta a la plaza ¡Es de Beto! Ahí andaba saludando a Beto si o no ¡Mirenlo! ¡Eso es todo carnal! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Buenas tardes! ¡Aquí toda la gente que se dio cita en el corazón de Atacheo! ¡La chula de plaza que tiene este bonito pueblo! ¡Ánimo Tata Keri! ¡Ya se cansaron! ¡Ahorita nos vamos de aquí hasta Valencia! ¡Eso fue la Tata Keri! Y acercándonos a las puertas del Templo del Sagrado Corazón Y aquí la gente que está saliendo de sus casas Para ver el paso del cierre de la novena ¡Ale carnalito! ¡A ti sale el raidolito y que vuele! ¡Ahí va! Aquí viendo los cohetes Cuando ya vamos llegando A las puertas del Templo del Sagrado Y aquí mis compitas Que quieren mandar saludos ¿Para quién? Un saludo aquí para tus camaradas Dos mil amores Aquí de todos de Atacheo Sinchio Un saludo allá para mi carnal Que anda en Napa Desde aquí de Atacheo hasta allá Simón ahí que te mire ¡Listos! Todos los días de noviembre que traemos aquí ahorita Ya están, ahí están Aquí ya llegó el padre Y va a bendecir a la procesión Aquí que nos bañe Para que se nos salga el Doritón Primeramente entrando la gente de la procesión Las chicas, los amigos que traen al Santo Patrón Ahí las están bendiciendo Y es así cuando el Santo Patrón Llega a las puertas de su iglesia A su templo Donde se le entra Los pequeños que venían En la camiseta alegórica Ya también recibiendo la bendición Aquí ya también viene llegando La danza del Sagrado Corazón De acá de Atacheo Muchísimas gracias a ellas Le bailaron muy bien Y aquí ya están recibiendo la bendición Felicidades para todas Y cada una de ellas Las chicas del Sagrado Corazón Las chicas del Sagrado Corazón De acá de Atacheo Y aquí es cuando va llegando la danza Santa María Ahí el Padre ya les está dando la bendición Y felicidades a todas y cada una de ellas De la danza Santa María Que también bailaron muy bien Y que ya son un poquito más De que se fusionó La danza Santa María Y la danza Azteca de Santiago Y aquí ya va llegando la Tata Queri De Valencia Claro que sí, nos acompañaron Ahí me los traje a todos en mi bicicleta Y reciben la bendición Y gracias a ellos Y aquí ya viene llegando Lupita Abran las puertas señores Que ya llegó Lupita De la ladera Y los últimos Siempre serán los primeros En la casa de Dios La danza de Fátima De la ladera Mitch Puritito Corazón Muchísimas gracias a ellas también que vinieron Bien bailado Bien bonitas Y aquí ya también pasan A recibir la bendición Del Padre Aurelio Y la abandonodona Que no podía pasar Aquí ya pasaron todos Y a continuación Pasa a tomar la bendición Del Santo Patrón El Sagrado Corazón Y que ya mañana es su fiesta patronal Aquí en Atacheo Y claro que sí, están todos invitados El bonito templo del Sagrado Corazón de Jesús Aquí en Atacheo Vean nada más Que bonito lo decoraron Llenísimo de flores Bellísimos arreglos florales Para el Santo Patrón Y así fue el cierre De la novena en su honor La novena De las peregrinaciones De las peregrinaciones En su bonito pueblo Por distintos barrios de aquí del pueblo Por distintas calles Felicidades para todos los organizadores Y que el Sagrado Corazón de Jesús Los bendiga A ellos A las danzas Y a su bendito pueblo Atacheo de regalado Y aquí con la danza Santa María Terminamos el video Terminamos el video Chicas Viva el Sagrado Corazón Viva 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 el Sagrado Corazón Viva 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 Atacheo Viva